Saludos amigos, bienvenidos a este nuevo video del equipo de clínica DREF. En los videos previos hablamos del trasplante de cabello y las diferentes opciones de tratamiento que existen para los problemas de alopecia. Si quieres saber más sobre estos temas, no puedes perdértelos. En el video de hoy hablaremos de las terapias que se están desarrollando para tratar la alopecia androgenética. Y sin más, comenzamos. La alopecia androgenética es una condición caracterizada por la pérdida de cabello asociada a una miniaturización progresiva de los folículos. Se considera que es una condición causada por múltiples factores, ya sea entre la interacción entre muchos genes y factores ambientales, extrínsecos e intrínsecos. Muchos estudios han asociado al gen receptor de andrógenos como el principal responsable de esta condición. Otros genes asociados son el gen de la 5-alfa reductasa, el gen de la aromatasa y genes de proteínas involucradas en las piezas de inyección celular como WNT, beta-catenina, entre muchas otras. Entre los factores ambientales involucrados se encuentran la exposición a la luz ultravioleta, el humo del cigarro, la contaminación, etc. Cuando se juntan todos estos factores, se desencadena un proceso inflamatorio y de estrés oxidativo que contribuye a la pérdida de cabello. Actualmente, solamente existen dos tratamientos aprobados por la FDA de los Estados Unidos para el tratamiento de la alopecia antrogenética, el minoxidil y la finasterida. Ninguno resuelve el problema de la alopecia, pero detiene su progresión hasta cierto punto, aunque no revierte en el proceso, además deben usarse indefinidamente. Tiene también una efectividad variable y su uso puede provocar efectos adversos. Es por eso que se están desarrollando terapias nuevas con el potencial de ser más efectivas para detener y revertir el proceso de la alopecia. Algunas de esas terapias están en fase experimental, por lo que aún no están disponibles fácilmente, pero en un futuro podrán convertirse en el tratamiento de primera línea para los problemas de alopecia. A continuación, hablaremos de algunas de ellas. Citocinas inyectables. Este tratamiento es similar al plasma ver que en plaquetas, se aplican inyecciones directamente en el cor cabelludo. La diferencia es que el PRP se obtiene del propio paciente, mientras que las citocinas son derivadas de un producto comercial con el nombre de HSC, Complejo Estimulador del Crecimiento del Cabello. Este producto se produce en el laboratorio utilizando células donatales en cultivo crecidas en condiciones embrionarias simuladas. En esas condiciones, las células sintetizan factores de crecimiento como el factor de crecimiento de queratinocitos, el factor de crecimiento derivado de noterio vascular, los cuales promueven la proliferación de células madres del folículo. Los ensayos clínicos que se han realizado hasta el momento han mostrado resultados prometedores. Análogos de WNT. Existen muchas vías de señalización celular involucradas en el crecimiento del cabello. Una de ellas es la de las proteínas WNT-betacatenina. Esta vía de señalización participa en la regulación del crecimiento de muchos tipos de células. La activación de la vía WNT estimula que los folículos entren en la fase anágena de crecimiento activo. Esta proteínas también estimula que las células progenitoras térmicas se conviertan en un folículo. Da como resultado la formación de cabello nuevo. Se ha demostrado que los andrógenos inhiben la activación de la vía de WNT. Por lo tanto, fármacos que activen la vía de señalización de WNT podrían ser utilizados como tratamiento para la lopecia androgenética. El ácido valproico activa la vía de WNT. Una formulación tópica del ácido valproico ha mostrado resultados prometedores en ensayos clínicos que se han realizado. También se está desarrollando una molécula inductora de la proteína WNT, la cual parece ser segura y bien tolerada en los ensayos clínicos que se han hecho. En ello se ha encontrado una mejora clínica significativa con el uso de este fármaco experimental. Se ha propuesto el uso de células madre en diferentes campos médicos, como una terapia regenerativa, en casos de daño a órganos por enfermedades, traumatismos o envejecimiento. El objetivo ideal de esta terapia es clonar células madre del folículo y crear un número ilimitado de folículos nuevos. Lo que se haría es tomar una área pequeña del cuero cabelludo sin calvicie y aislar las células madre de los folículos, las cuales son las responsables de la regeneración del cabello. En un laboratorio esas células se multiplicarían en grandes números y finalmente se implantarían en una zona calva del cuero cabelludo. Ahí generarían folículos nuevos inmunos al proceso de calvicie. Actualmente se ofrecen tratamientos con células madre, sin embargo es importante mencionar que estos tratamientos aún están en fase de desarrollo, por lo tanto no están disponibles a nivel comercial todavía. En un estudio se implantaron células madre modificadas por bioingeniería y se demostró que fueron capaces de producir folículos funcionales. Una compañía canadiense llamada Replicel está intentando crear folículos nuevos mediante la inyección de células dérmica autólogas. Los ensayos clínicos han mostrado un aumento de la densidad capilar total después de 6 meses de tratamiento. Células madre derivadas de tejido adiposo. Estas células producen factores de crecimiento como el factor derivado de lo televascular. En ensayos clínicos se han inyectado extractos de estas células directamente en el cuero cabelludo por medio de microagujas. Después de 12 semanas de tratamiento se observa un aumento de la densidad y del resultado del cabello. Teóricamente estos tratamientos revertirían el proceso de calvicie en casos muy avanzados, sobre todo cuando la zona donadora es insuficiente para cubrir las áreas que se han perdido. Terapia génica. El tratamiento de terapia génica consiste en restaurar la expresión perdida de genes involucrados en el desarrollo de alguna condición o enfermedad. Para que la terapia sea efectiva, el gen tiene que expresarse de forma específica donde se requiere expresar y un número suficiente de células deben expresarlo. En enfermedades producidas por la mutación de un solo gen, se han hecho progresos importantes. Sin embargo, cuando se habla de más de un gen, como la alopecia androgenética, la solución se vuelve más compleja. La forma más eficiente de restaurar el cabello es de activar los folículos miniaturizados, ponerlos de nuevo en la fase de crecimiento activo y restaurar el ciclo normal de cabello. Los genes WNT, SHH, FGF7 y STAT3 estimulan el crecimiento del cabello, mientras que los genes como FGF5 estimulan el inicio de la fase catágena. Por lo tanto, estos son genes susceptibles de utilizarse para terapia génica. Una vez que se ha escogido el gen que se va a utilizar para la terapia, este debe ser administrado efectivamente al folículo por un método de tipo in vivo o ex vivo. El método in vivo es simple y directo. Sin embargo, para que la expresión se mantenga, se requiere administrarlo continuamente. Usualmente se usan vectores virales o plásticos para insertar el gen directamente a las células foliculares. La administración puede ser tópica, utilizando una mezcla de liposomas que contienen el DNA del gen, o a través de una inyección intradérmica. Para que la expresión del gen se mantenga, se pueden usar vectores retrovirales recombinantes. En el método ex vivo, los genes son introducidos a las células en cultivo celular, posteriormente las células son implantadas en el tejido blanco. Este método produce la expresión del gen a largo plazo, ya que pueden utilizarse células madre y células progenitoras de los folículos, que al reproducirse, mantendrían la expresión del gen. Por desgracia, este método es más difícil de implementar y los riesgos pueden ser mayores. Debido a que el objetivo primero del tratamiento es la modulación del ciclo del cabello, la expresión del gen a un corto plazo podría causar cambios prolongados en la apariencia del cabello. Si quieres que hablemos con más detalle de alguno de estos temas, deja tu comentario y realizamos un video hablando sobre ello. Si te gustó el video, por favor dale like, suscríbete a nuestro canal, y dale aquí a la campana para que te den notificación cuando subimos un video nuevo. Y recuerda, nadie sabe el valor del cabello más que el que no lo tiene.